Yo me vi rodeando el mundo, yo me vi rodeándolo por ti, no sabes cómo sufrí. El agua no me saciaba, el pan no me alimentaba, y no sabes cómo sufrí. Ya no llora el mundo, no sabe llorar, no sabe llorar, soy un vagabundo y quiero cantar, solo puedo cantar. No me quedaban palabras, ni mi voz podía expresarse, no sabes cómo sufrí. A la gente no comprendía, ella a mí no me entendía, y no sabes cómo sufrí. Ya no llora el mundo, no sabe llorar, no sabe llorar, soy un vagabundo y quiero cantar, solo puedo cantar. Yo me vi rodeando el mundo, yo me vi rodeándolo por ti, no sabes cómo sufrí. El agua no me saciaba, el pan no me alimentaba, y no sabes cómo sufrí. Ya no llora el mundo, no sabe llorar, no sabe llorar, soy un vagabundo y quiero cantar, solo puedo cantar. La llora el mundo, no sabe llorar, soy un vagabundo y quiero cantar.